Hola, seguimos con el tutorial sobre la metodología de enseñanza-entrenamiento, la actividad física y deportiva. En este vídeo vamos a hablar sobre los estilos de enseñanza basados en la instrucción directa, en concreto sobre los estilos de enseñanza individualizadores. Bien, este tipo de estilos de enseñanza se identifican porque suponen una adaptación o promulgan una adaptación de las tareas, de las actividades a las características individuales de cada alumno, de cada jugador. Se basa en el principio de adaptación por el cual debemos adaptar el trabajo, las tareas que propongamos a nuestros alumnos en función de las características que posea cada uno. Este tipo de estilos de enseñanza se relacionan con las técnicas de enseñanza mediante reproducción de modelos y se incluye junto a otros tipos de estilos de enseñanza como son los tradicionales o los participativos. Dentro de los estilos individualizadores encontramos diferentes tipos, la enseñanza programada, programas individuales, enseñanza modular y trabajo por grupo. A continuación vamos a ir viendo las características de cada uno de ellos. Comenzamos por el trabajo por grupos. El trabajo por grupos se basa en establecer diferentes grupos de alumnos, de practicantes, de ejecutantes, utilizando criterios como pueden ser el interés que posea cada uno, el nivel de ejecución o incluso utilizando ambos criterios. Por ello es necesario realizar, para el diseño y la elaboración de estos grupos, un diagnóstico, una evaluación previa que nos identifique por cómo podemos organizar a cada uno de nuestros alumnos. Este tipo de estilo individualizador exige una madurez, una autonomía en el alumnado. ¿Cómo se desarrolla o cómo se gestiona la sesión con este tipo de estilo? Bien, el profesor o el monitor o entrenador encargado de llevarlo a cabo debe realizar tantas planificaciones diferentes como grupos, diseño o elabore en su sesión. La información inicial y el feedback proporcionado durante la sesión será diferente en función del grupo, de cada uno de los tipos de grupo que posea en la sesión. Se debe dar la posibilidad de que los alumnos puedan cambiar de un grupo a otro. El clima del aula en este tipo de estilos, el alumno es más protagonista de este tipo de estilo. Tiene un papel mucho más activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje y es mucho más autónomo. Las relaciones entre los alumnos se favorecen bastante con este tipo de estilo de enseñanza. En las situaciones en las que suele aplicarse este tipo de estilo de enseñanza, suele ser a la hora de llevar a cabo actividades o juegos deportivos de diferentes índoles. Pasamos a presentar las características de la enseñanza modular. La enseñanza modular requiere de que al menos dos profesores, monitores o entrenadores estén presentes en la sesión. Para gestionar el aula se establecen diferentes grupos y cada profesor o cada monitor se va a encargar de los diferentes grupos. Dentro de ese grupo que lleva asignado un profesor puede haber diferentes subgrupos. Puede organizarse la forma de dar el contenido o la materia de la forma que cada profesor consigue lo oportuno. Este tipo de estilo de enseñanza suele ser aplicado a situaciones en las que profesores, entrenadores o monitores coincidan en un mismo tiempo de actuación. Los programas individuales. Los programas individuales son un tipo de estilo individualizador que exige un gran grado de individualización. Mediante este tipo de estilo se le proporciona al alumno, incluso de forma impresa, cuáles son las actividades o las tareas que puede ir realizando. Para ello exige del alumno o del ejecutante una gran responsabilidad y madurez. Cada alumno va a realizar de forma independiente el programa que se le ha asignado. ¿Cómo se desarrolla, por lo tanto, este tipo o la sesión con este tipo de estilo? Bien, al alumno, como lo hemos comentado, se le asigna, se le da un programa impreso de lo que debe realizar. Lee y realiza cada una de sus tareas. El profesor va a ir observando y va a ir interviniendo en el caso de que así lo precise en función de la actuación del alumno. El papel del profesor, sobre todo en este tipo de estilo de enseñanza, se centra en la elaboración y el diseño de este tipo de programa. El alumno se le puede proporcionar una serie de hojas o que lleve un registro para facilitar la autonomía y el desarrollo de la actividad. El clima del aula en este tipo o con la utilización de este tipo de estilo, se reduce entre el profesor y el alumno y entre los propios alumnos, puesto que cada alumno realiza de forma individualizada la tarea. Por lo tanto, es un estilo que no fomenta las relaciones afectivas ni sociales. ¿En qué situaciones suele ser aplicada este tipo de estilo? Pues lo podemos ver sobre todo en los gimnasios, o a la hora de utilizar un personal training, el entrenamiento de la condición física y demás. También suele ser utilizado, puede ser utilizado en alumnos en las que tengamos que adaptar la práctica, por ejemplo, en el caso de un alumno lesionado. Y para finalizar, terminamos con el estilo individualizador mediante la enseñanza programada. Este tipo de estilo se caracteriza porque el programa o la enseñanza se establece de forma minuciosa. Es decir, se trata de un programa muy concretado, muy establecido, en el que a la alumna se le proporciona cada uno de los pasos que debe ir realizando para realizar la tarea, o para la consecución de la tarea. En mayor medida, esta tarea suele ser bastante exitosa, puesto que se caracteriza por pequeños pasos y el paso posterior no es mucho más complicado que el anterior. Bien, hasta aquí finalizamos el estilo de enseñanza individualizador. Gracias. 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 Gracias.